Como dicen luego, como los gitanos, como las manos. Presidente, pues la verdad que nos da mucho gusto porque podemos platicar con muchos proyectos que vienen, la verdad que este año viene rebosante de proyectos. Fíjate, ahorita en este momento, en el transcurso, mucha gente, ayer, antier tuve yo una comparecencia con el Consejo Empresarial y no me creían, sentí como que no me creían la cuestión de la inversión que inicié hace dos semanas y que ahorita estoy invirtiendo. Son aproximadamente 180 millones de pesos, increíble. Claro, no es lana del ayuntamiento, es un dinero que viene... Del gobierno federal, ¿no? Del gobierno federal y que viene etiquetado. Tiene una plaquita que dice para esto. Ahí te vas rápidamente. ¿Vienen cuántas para obras? Va para obras. ¿Te acuerdas el boulevard aquel que está en lo que viene siendo la Reserva Territorial, este, el centavo? El centavo. Es una avenida que va rumbo a llegar hasta donde va a ser el fraccionamiento de los policías. Ajá. Una inversión de 91 millones de pesos. Es un boulevard. Ese es el boulevard, ¿no? Es el boulevard con toda la infraestructura. Agua, drenaje, luz alumbrado, lleva todo el sistema para llegar a ese fraccionamiento. Pero no solo eso, eso va a ser un boom, lógicamente, para provocar el desarrollo y despuntar ese cento largo. Adelantito, adelantito, se va a continuar ya con la terminación del Periférico Oriente, que faltan dos kilómetros y medio para hacer conexión ahí, donde sea la universidad. ¿La universidad teleológica? No, no, un isol. Un isol, para bajar por ahí y que conecte ya con la carretera internacional. ¿A qué altura más o menos viene el aeropuerto por allá? Más o menos, más esa altura. Ahora, faltan dos kilómetros y medio para conectar con la carretera. ¿Ya vienen los recursos esos? Ya vienen. Son 30 millones extras que conseguimos y que están en marcha. Empezamos la avenida, ¿qué escuela que te han hablado y te han dicho que la cholla, que el ayuntamiento no ha cumplido? Acabo de inaugurarles con una inversión de cerca de 30 millones de pesos, un boulevard que se va a llamar Francisco Sánchez Ibarra. Y que, por cierto, muy amplio, no solo pensando en que vaya rumbo a la escuela, esa que te estoy diciendo, la cholla, las escuelas, muy bonita la avenida, sino pensando esa avenida en el futuro, porque detonan. Todas esas cosas, ese tipo de inversiones detonan, favorecen el rumbo y para que el desarrollo de la ciudad se vaya para allá. ¿Te recordás también la obra del famoso, este, de los animales? Este, de los animales, el rastro, el rastro municipal. El año pasado íbamos a iniciar la obra, pero se suspendió por unos requisitos extras que nos pidieron, entre otros, la infraestructura, el camino, el agua, el drenar. Que era muy importante. Muy importante, que es rumbo a una propiedad donde nos donaron la familia Romero. Ahí estamos ya construyendo, ya se licitó, se inauguró ya, el inicio de la construcción de esa obra. Este, lo más importante, ahorita, es el inicio, el martes, creo que es el martes, en donde iniciamos los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Plutarco Elías Calles. Que aprovecho para, de antemano, pedir a los comerciantes que si hay alguna situación propuesta, hay una queja, cualquier situación, se comuniquen directamente a obras públicas. Ya boletinamos, mandamos notificar, empezamos a los comerciantes, va a ser por bloques la situación para evitar mucho trastorno. Pero quiero que tú te imagines, por favor, pavimentada de la calle, desde la Sallet hasta la Diconcini. Y la verdad que es una obra de mucho impacto porque está a ojos de todos los que van de paso a los Estados Unidos. ¿Cómo la Obregón cuando vienes? ¿Cómo la Obregón cuando vienes? De tal forma que, de entrando, vas a tener una vialidad bien pavimentada. ¿Cuánto tiempo dura? Pero ahí te va. Cuatro meses. Aproximadamente cuatro meses a cinco meses la obra esa. Pero ahí te va. En ese presupuesto, hablando nosotros con los que ganaron la licitación, pedíamos nosotros la posibilidad de que sobrara parte del presupuesto y lograra, aunque yo ya se lo había pedido al señor este tapia de turismo, a propósito de los proyectos del centro de la ciudad, ¿te acuerdas? Y que recién me pavimentaron hasta donde está la pestanocia. Y que yo les he pedido insistentemente que no la mueran, hombre, que me pavimenten hasta la cita de Miguel Hidalgo. Para que entronque con la otra pavimentación. No lo han hecho, no pudimos lograrlo, aunque se ha portado maravillosamente tapia de buena disposición, pero no ha podido. Entonces, le he pedido a la compañía a ver si podíamos lograr. Y parece que sí nos va a alcanzar. ¿Ese tramo? Ese tramo tan necesario. Hasta ahorita es el acuerdo que tengo. Como verás, hemos gestionado y traemos importantes obras. Quiero aclararte que por ese motivo y por otros tantos motivos de la gran responsabilidad que tengo, es por eso que yo le digo al pueblo de Nogales y le confirmo, Shirley, de por qué yo decidí terminar, aunque siempre lo tengo tenido decidido, desde que la gente convocó y depositó mi confianza por los tres años de gobierno. Yo no me voy, lógicamente, ni tengo ningún impulso, ninguna ansiedad de tipo político, sino es una cosa más que cumplir mis tres años para poder lograr lo máximo que se puede en mis compromisos con mis queridos novalenses. De tal forma que se está asegurado un cierre de mucha obra. Yo ya estoy viendo regularmente casi todas las administraciones al final como que baja aquí, no hay intensidad. No, no, y tú te das cuenta, y más alumbrado. Pero ya falta más, ¿no? En Mande. Pero ya falta más. Falta más, falta más. No, traemos más alumbrado, traemos más calles pavimentadas. Durante todos estos días vamos a seguir teniendo más inauguración de obras, traemos más inicio de alumbrados, pavimentación de calles que estamos, ya están avanzando. Traemos mucha, mucha, mucha actividad. Gracias a Dios. Bueno, y una de las características de la administración que te tocó presidir, licenciado, es estar ante el gobierno federal, insistente, insistente, buscando recursos. Y estos 180 millones es producto de eso, ¿no? Pues la insistencia no solo fue al gobierno federal, también fue al gobierno del Estado, al Ejecutivo propiamente mismo y por medio de mis diputados. Buscándole por todos lados. Pues sí, pero pregúntame cuánto me dio. ¿Cuánto llegaron? No llegó. Del Estado no llegó. Nada, nada, por eso yo siempre les dije a mis legisladores y se enojaban, y hasta la fecha se enojan mucho cuando les digo... Se molestan, ¿no? Sí, se molestan. Cuando les digo yo, visítenme ayer al ayuntamiento cuando me traigan algún beneficio. Yo sé que han hecho algunos cambios, ¿no? En la cuestión de la reforma de leyes muy importantes para el desarrollo económico, social, político de nuestra entidad, lo reconozco. Pero en la caja no se ha notado. Pero resulta que para que esta cosa tenga más efectos en el ciudadano, necesita sonar la caja. Y cuando suena la caja hay disponibilidad para hacer obra, ¿me entiendes? Y ayudar a la gente que tiene tantas necesidades. No se te olvide que te estoy hablando de un rubro de lo que es la infraestructura. Pero tampoco quiero dejar desapercibido que a nivel municipal, como nunca en la historia de Nogales, he apoyado la educación. Ese es otro distintivo que va a dejar huella. Completamente. Mucho compromiso. Y de tal forma que en lo sucesivo los demás presidentes van a tener un compromiso enorme con la educación. Posiblemente tengan inclusive que hacer un rubro. Porque los maestros, los directores y los padres de familia quedaron acostumbrados a que se les atienda. No se les olvida. No se les olvida. Llevamos ochenta y tantas escuelas y vamos a seguir todavía hasta el final. Y llevamos más de ochocientas acciones en materia educativa en favor de todas las instituciones educativas. Y seguimos trabajando en favor de ellas. Entre otras, tenemos mil cuatrocientas becas, Charlie. Mil cuatrocientas. Y esas están firmes, ¿no? Firmísimas. Hubo ciertos retrasos en los últimos meses. No fue intencional. Pido disculpas. Lo que pasa es que te dije ahorita que hubo una reducción en los presupuestos municipales que nos han agravado. Y hubo un ajuste siempre. Así, pero estamos haciendo los ajustes y vamos a cumplir. Yo no los voy a dejar abajo, menos en materia de educación. Ese es un rubro en la educación que es tan importante. Quiero anunciarte también que ayer me informaba Kiki Robles para el conocimiento de toda la población. Logré, ya lo había comentado yo en otro medio de comunicación, que estaba a punto de cerrar la posibilidad, porque yo no tengo recursos, te confieso, pero aquí en mi ciudad, un programa de bacheo. Un programa de bacheo que me acabo de conseguir a nivel federal. ¿Cuándo inicia? El asfalto. Luego se iniciaba yo creo que en una semana más o menos. No me coge tantos metros. No le puedes preguntar por el teléfono a Kiki. Nomás que me diga cuántos metros se fueron autorizados en un programa federal que me va a permitir subsanar todos los problemas del bacheo en la localidad. Y la verdad que es una exigencia que te han hecho los presidentes de diferentes colonias. Bueno, recordemos que es muy legítimo la solicitud. Desgraciadamente aumentó todo ese tipo de reclamo, Charlie, derivado de que ahorita se están manifestando los daños tan graves que nos provocó la gran cantidad de lluvia que tuvimos. Aparte, los daños que surgieron en forma inmediata. Después fueron otros en forma inmediata. Y fíjate, ahorita venía yo y estoy muy mortificado porque a la altura del puente del Tecnológico ayer no lo había visto y hoy vi que en una de las esquinas se está desmoronando la tierra. ¿Por ahí por el frente de los mapas? Más o menos por ahí. Y que fue producto de consecuencias que provocó la lluvia nada más que con efectos un poco retrasados. ¿Ya me entiendes? Entonces, desgraciadamente sucede esa situación, pero que yo haya dejado de gestionar para resolver el problema jamás. ¿Viene un programa de bacheo intensísimo? 42 mil metros cuadrados. Ahí está, 42 mil metros cuadrados de bacheo. Es en asfalto, en asfalto. Con eso voy a resolver los problemas de las bellotas, voy a resolver los problemas de la avenida allá que está rumbo a las... cargos, ¿cómo se llama? Me lo voy a dar dos mil. Y las partes que de alguna manera te han pedido a ti para resolver el problema. De tal forma que habría que pedirles a los nogalenses en este momento que anuncias este programa de emergente de bacheo. Un poquito, que más, que se esperen un poquito. No más que se esperen. Ya viene este programa de emergente de bacheo. Ya lo pacté. Es una respuesta del gobierno federal a las cosas. Ayer mismo hablaba yo por teléfono con un amigo mutuo tuyo que le decimos el zurdo. Hernández Armenta. Javier Hernández. Javier Hernández. Y le decía, Javierlito, por favor, aquí por la ventana estoy viendo yo de nueva cuenta gente que viene a reclamarme los bacheos o la situación, perdón, de los problemas, de los entronques de la pavimentación que me hicieron de asfalto a la salida de la carretera, que están hechas a base de concreto hidráulico. Le dije, ¿qué pasa, mi amigo? Le dije, ¿qué hago, Javiercito, con la gente? ¿Qué hago? Tú dime qué hago porque aquí están afuera. Ya los tengo aquí encima. Aquí me están tocando. Y no, pero de eso no es posible. Que me hagan el final. Porque además mi mamá ya se murió. Que no te anden haciendo esos recordatorios. Esos recordatorios, ¿me entiendes? Entonces, no, me dijo que la semana que entra que había sido un problema, reconoció, de entretenimiento de pago a una compañía que se llama ICA. Para terminar los trabajos, pero que ya se habían puesto de acuerdo y que inmediatamente, en unos días, reiniciaban para terminar los entronques. ¿Son los entronques de los cruceros? Los cruceros, por ejemplo, en Villasonora. Faltan partes para que se termine esa obra, que tiene que cumplentarse. Pero hay algo más. Y yo quiero que no vayan ustedes a pensar que este es rollo político, porque yo no ando en ninguna campaña, ni estoy favoreciendo a nadie. A ustedes lo que les interesa es responder a los cuales. Es mi responsabilidad, por eso me quedé yo los tres años. Porque tengo esa responsabilidad. Imagínate que yo me hubiera ido de candidato y dejo esta institución aquí tirada. Me castiga la gente. Y si me fuera por alguna candidatura, son capaces de no votar por mí y castigarme. Y eso no se vale. No, por supuesto que no. Entonces, ¿qué te parece si terminamos y cerramos mi emprendimiento? Con que vamos a pavimentar con asfalto el periférico de Ronaldo Colosio. Vamos a ir a un corte comercial, no le cambie, permanezca en sintonía con nosotros, porque tiene muy buenas noticias el presidente municipal todavía. Quiero compartirle a ustedes, sobre todo, respuestas a las necesidades más urgentes y las propuestas que usted mismo le ha hecho. Regresamos. ¡Gracias!